¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Porto! ¡Vamos, Chisca! ¡Chisca! ¡No pasa nada! ¡Venga, atentas al saque, chicas! ¡Venga, vamos, chicas! ¡Vamos, vamos y vamos! ¡Vamos, Porto! ¡Venga, va, atentas! ¡Bien! ¡Atentas, atentas! ¡Vamos, no pasa nada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Porto! ¡Venga, que no pasa nada! ¡Venga, va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Espera! 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 ¡Alto! 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 ¡Y ha pasado! ¡Se acaba de hacer daño! ¡Aplausos! ¿Qué hizo? ¡Aplausos! 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 ¡Regidian! Está por ahí perdida! ¡Aplausos! 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 ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Va, chicas! ¡Que podemos! ¡Bien! ¡Venga, cuidado! ¡Bien! ¡Venga, Lucía! ¡Bien! Está saliendo lo más preferido ¡Venga, buena! ¡Que lucía! ¡Bien! 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 Vamos, vamos Lucía, bien Sigue Lucía, sigue Vamos, Sportol, venga chicos Venga Lidia, un buen saque Vamos Lidia, un buen saque Venga que ponemos Lidia Anima, anima a las niñas Fuera, fuera, fuera Bien, Sportol, bien Venga, va, va Va, Sportol Vamos, Sportol Va, chicas que podemos Ahí venga Bien 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 Venga Venga, venga Venga Miren, un buen saque Un buen saque, venga, bien ¡Vamos, vamos, Pórtol! ¡Venga, va, Irene! ¡Vamos, Irene! ¡Tranquila! ¡Venga, un buen saque! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, chica, por chisca! ¡Venga, Irene! ¡Tranquila! ¡Venga, va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Venga, otro, Irene! ¡Venga, otro! ¡Ven por voto, ven por voto! ¡Venga, va, va, Irene, venga! ¡Vamos, que podemos, Irene! ¡Venga, que estamos en racha! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otra, otra! ¡Adiós! ¡No pasa nada! ¡Vamos, chica! ¡No pasa nada! ¡Vamos, chica! ¡No, si no pitan adelante! ¡Va, chica! ¡Uy, bien! ¡Buenísimo! ¡Buen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Portal! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Muensake! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! Tranquila. ¡Venga, que podemos, eh! ¡Venga, muensake! ¡Y los coques, papá! ¿Dónde están los coques? ¡Bien, Portal! ¡Bien! ¡Bien, Portal! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, Laura! ¡Venga, muensake! ¡Venga, Laura! ¡Bien! ¡Vamos, Portal! ¡Vamos! ¡Venga, chicas! ¡Va, Lidia! ¡Lidia! ¡Anima! ¡Ese Portal! ¡Ese Portal! ¡Ese Portal! ¡Bien, bien! ¡Cuál visto! ¡Cuál visto! ¡Se ha visto! ¡El hueco! ¡La ha visto bien! ¡La ha visto bien! ¡Mira, que está tirando el corte y se va afuera! ¡Pobre! ¡El hueco, chicas! ¡Va, va, va! ¡Va, no pasa nada! ¡Vamos, chicas! ¡Va, Portal! ¡Venga! ¡Vamos, Portal! ¡Venga! ¡Vamos, Portal! ¡Que podemos! ¡Sí! ¡Venga, atenta a ese ataque! ¡Bien! ¡Venga, va, va, va! ¡Vamos, Portal! ¡Va, va, va, va! ¡Muy bien, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Marta! ¡Venga, Marta! ¡Fue el saque! ¡Tranquita, venga! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Atenta! ¡Cuidado! ¡No, Marta! ¡Sí, Marta! ¡Ayuda, Marta! ¡Aquí, Marta! ¡Venga, chicas! ¡Vamos, Portal! ¡Vamos, Portal! ¡Vamos, Portal! ¡Vamos, Portol! ¡Vamos, Portol! ¡Venga, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Venga, que lo haces muy bien! ¡Tranquila! ¡Eso es! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, Portol! ¡Vamos, Portol! ¡Atenta, chicas! ¡Tira el saque! ¡Otra, otra! ¡Bien, salvado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien hecho, chicas! ¡Ya bancaban! ¡Ya bancaban! ¡Venga, bien! ¡Bien! ¡Así, chicas! ¡Venga, vamos! ¡Bravo, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Atentas! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Atentas! ¡Cuidado con el saque! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos Sheila, vamos! Venga, tranquila Sheila, vamos. Venga, ¿qué sabemos hacer? No tenemos el teléfono de hoy, ¿no? Venga, chisca, va. ¿Qué? ¿Le duele? Vamos a ver si no se lo va. ¡Venga! ¡Le duele! ¡Le duele! ¡Sí, mejor que va allá! Y así... ¡Venga, atentas, atentas! ¡Venga, atentas! ¡Venga, atentas, atentas! ¡Venga, atentas, atentas! ¡Bien, María! ¡Muy bien! ¡Va por todo el bien! ¡Vaya punto! ¡Vaya punto! ¡Vaya punto! ¡Ay, qué pena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien jugado, chicas! Cor, gol, cor, gol. Cor, gol, gol, gol. Cor, gol, gol, gol. Cor, gol, gol, gol. Cor, 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 gol, gol, gol. Cor, gol, gol. Cor, gol, 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 gol. Cor, gol, 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 gol. Cor, gol, 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 gol. Cor, gol, gol, gol.